No te lo puedo creer, de verdad, no te lo puedo creer, Dios, cómo se nos pudo escapar este partido, sigo sin creérmelo, de verdad, Dios. Muy buenas a todas, familia Pichanguera, yo soy Charlie, chicos, y bueno, como pueden ver en el título y en la miniatura, el día de hoy vamos a hablar de la derrota del Universitario de Deportes en Guaiz, bueno, pues contra Guaiz en Brasil, un partido que nos fue en los últimos minutos, bueno, pues un 0-0, la verdad, contra Guaiz, iba a ser un resultado espectacular, nos iba a dejar líderes todavía, con un calendario, la verdad, que estaba a nuestro favor, pero no. Un gol anulado, a mi parecer, injustamente, y después, en los 89, no sé qué le pasa a Carvalho, que un mal posicionado otra vez, le ha pasado en la mitad de los goles que le han encajado esta temporada, otra vez, se queda parado, mal posicionado, y nos llega el gol, nos llega el gol de una manera muy tonta, nos llega el gol de una manera tan injusta, la verdad, pero bueno, vamos a ver lo que fue el partido de hoy, voy a dar mi pequeño análisis, mi pequeña opinión, estoy haciendo todo esto en caliente, hace media hora recién que ha terminado el partido, digo, he tratado de calmarme un poco, están jugando Alianza Lima mientras que estoy grabando este video, así que el día de mañana seguro tendrán el video del partido de Alianza, pero bueno, pues sin nada más que decir, chicos, empecemos. Y bueno, en lo último, Universitario cayó por la mínima diferencia con Wise y deja la punta del Grupo G de la Copa Sudamericana. Pues bueno, empezamos con las alineaciones, por parte del Universitario de Deportes, con la típica 3-5-2 de Fossati, Carvalho en el arco, Di Benedetto, Riveros y Corso en la línea defensiva, los carrileros serían Andy Polo y Cabanillas, Cabanillas que la verdad, por favor, Cabanillas, Dios mío, toda esta semana, y lo que queda de tu carrera en un universitario, ponte a hacer ejercicios con los pies, por favor. Cabanillas, con el balón en los pies y el día de hoy, era Harry Maguire, de verdad, de verdad. El medio campo era para Calcaterra, Ureña y Pérez Guedes, Calcaterra que el día de hoy jugó un poco más de interior, más que nada para reforzar el medio campo de manera defensiva. Y bueno, pues la doble delantera, pues la de siempre, Valera y Herrera. Por parte de Guedes tendrían a jugadores muy interesantes como Filip Costa, Alisson, Felipe, y bueno, pues el que Apodi, el que nos marcó el gol, que es que encima, Dios mío, el tipo ha jugado tres partidos en lo que va de temporada y el día de hoy nos marca el gol. Yo no sé qué es lo que está pasando. Pero bueno, desde los primeros minutos del partido, el cuadro crema tomó la iniciativa del juego, tendrían las alternativas más claras del partido en los pies de Alex Valera, quien fue el que intentó más para el equipo peruano, el partido se entró en el medio campo y en los descuentos de la primera mitad, exactamente a los 46, un centro de Alex Valera llegó a la cabeza de Martín Pérez Guedes, quien cabeció y el balón ingresó al arco. Pues bueno, sin embargo, una fina posición adelantada de Valera, detectada por el VAR, anuló el gol, creo yo que, a ver, se dice que es por un par de centímetros, yo la verdad es que esto del par de centímetros para mí es una tontería, de verdad. Cuando hacía los análisis del Barcelona en mis vídeos pasados, pues también lo decía, es una completa estupidez. La verdad, no hay ventaja alguna. Pero bueno. En la segunda parte continúa la tónica del encuentro, a pesar de que el cuadro local hizo cambios ofensivos. La verdad es que era un partido bastante rocoso, la verdad. Estaba poco vistoso, la verdad. Un partido bastante aburrido. A los 37, un centro por la izquierda, llegó a los pies de Matías Di Benedetto, quien añadió. Y el balón volvió a ingresar, pero una nueva posición adelantada, mantenía el cero en el marcador. La verdad es que estamos teniendo muy mala suerte. Universitario había tenido las más claras del partido. Guay no estaba haciendo mucho. Tenía, es cierto que, mucho más la pelota que nosotros. Pero la verdad es que nosotros, creo yo, que en la segunda parte supimos cómo contraatacar. Y bueno, con Universitario buscaba el gol en los últimos minutos. Un pelotazo largo de Sander. Es controlado por Apodi, quien con golpe de pecho, deja el camino a Di Benedetto, aprovechando que Carvalho estaba adelantado y marcó el primero del partido. La verdad, un gol muy tonto, la verdad. Un gol muy tonto. Me pongo a verlo y es que el día de hoy creo que se nos fue definitivamente lo que es el liderato. Se nos fueron los octavos de final del sudamericano. Tendremos que ir a luchar los 16avos. ¿Por qué? Porque a Guay todavía le queda recibir a Gimnasia de la Plata y le queda visitar. Es cierto que independiente de Santa Fe, pero lo veo partidas bastante asequibles. Podemos rezar porque independiente de Santa Fe le gane a Guay. Podemos ver eso y que nosotros le ganemos nuestros dos partidos. Pero lo veo poco probable. Lo veo poco probable y creo yo que hoy Universitario Deportes pierde definitivamente el liderato en su grupo de la sudamericana. Y bueno, con este resultado, los cremas se quedan con 7 puntos en la tabla, mientras que el elenco que dirige Emerson Ávila sumaron 8 unidades y es líder del grupo G de la sudamericana. En la próxima jornada, el cuadro perono visitará a Independiente de Santa Fe, mientras que los brasileños serán locales ante Gimnasia y Esgrima por la quinta fecha de la Copa. Y bueno, la verdad, me pongo a ver bastante la repetición en un pequeño roscumen del partido y es que era un partido para empatarlo, incluso para ganarlo. Tuvimos las más claras, creo yo. Tuvimos muy mala suerte, la verdad. El arbitraje es pésimo, es pésimo. La verdad, no sé qué tienen los árbitros en contra del Universitario Deportes, pero es que ha sido un arbitraje muy malo, que la verdad es que se vio... El gran favorecido, como siempre, fue el equipo brasileño. ¿Qué quieres que te diga? Me pueden decir llorón o todo lo que quieran, pero es que... Por favor. O sea, creo que es algo obvio, creo que es algo obvio que siempre los favorecidos son los mismos. Y bueno, ya por el final del partido, incluso creo que entró River y Zucar para buscar algún pelotazo y cosas así, a ver si lo empatábamos, pero la verdad es que sin más. Fue un partido con pocas ocasiones de gol, es cierto, dos goles anulados, pero es que después de eso muy poco la verdad que ver. Pero bueno, nada más queda seguir apoyando, seguir confiando en Fossati, creo yo que el día de hoy fue un partido que dormimos muy bien y que pudimos habernos llevado la victoria como lo vimos. Pero bueno, por otra parte, Gimnasia de la Plata dio la sorpresa al ganar Independiente de Santa Fe, creo yo que es algo que nos conviene bastante y más que nada para asegurar el segundo lugar que son los 16 avos. Vamos a ver si por ahí ya no dependemos de nosotros mismos para quedar primeros, pero por ahí vamos a ver algún pinchazo de guays y nosotros obviamente tenemos que ganar a Independiente de Santa Fe en Colombia y a Gimnasia de la Plata en el mundo mental. Así que bueno chicos, sin nada más que decir, espero les haya gustado bastante este video, déjenos un tremendo like si es así, y comentenme acá abajo qué les pareció el partido, los goles, bueno pues el primer gol tuvo que haber sido anulado, fue gran parte, bueno o sea, el gran culpable de esta derrota es Carvalho, pues obviamente todo lo pueden estar comentando acá abajo en los comentarios y más que nada y más que nada también me pueden ir a seguir en Twitter que es donde estoy comentando todo eso y es que la verdad si vieran todas las cosas que hubo en Twitter por favor estuve renegando de lo lindo el día de hoy la verdad. Así que bueno chicos, sin nada más que decir, me voy a ir a ver el partido de Alianza esperando que pierda y bueno chicos, sin nada más que decir, conmigo será hasta la próxima. Un saludo.